Es probable que pienses como nosotros que el mirador recientemente inaugurado por el alcalde Jorge Muñoz es bastante feo, sin embargo ese no es el mayor de sus problemas. Aquí te traemos tres faltas graves de este mirador. En primer lugar representa una ruptura del paisaje, aunque la municipalidad explica que la cavidad es producto de un deslizamiento, es el diseño del espacio lo que sentúa el contraste con la costa verde. El grasa artificial como telón de fondo parece responder solo a un capricho. Y esto no es todo, el uso de este elemento acentúa la idea de vegetación como un simple adorno en nuestra ciudad. En segundo lugar, el mal manejo de las visuales. Claro, mirar al mar desde una plaza puede ser bonito, pero para que un espacio urbano se sienta seguro, los usuarios de ese mismo espacio deben sentir la posibilidad de ser vistos, ya sea desde alguna ventana, desde algún comercio cercano. Eso es lo que da seguridad. En cambio detrás de este espacio del que estamos hablando, solo hay un gran muro ciego. En tercer lugar, la falta de accesos. Para que un espacio público sea seguro, es importante que tenga distintas opciones de ingresos y salidas. En este caso, en la plataforma inferior solo existe una escalera. ¿Qué se sentiría una persona vulnerable en ese espacio si ve llegar a un grupo amenazante? Por todo lo que hemos visto, lo más probable es que este espacio termine en rejado o necesitando vigilancia las 24 horas. Y aunque la municipalidad diga que esta obra disminuye en el riesgo de derrumbes, no se trata de solo una solución integral a este problema, sino solo un paliativo. Somos Oscar de Anderas. Soy Mireia Salinas, de UDEAL, y esto fue El Mirador en Dos Minutos.